El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tendrá una política migratoria apegada a la defensa y protección de los derechos humanos, así como a garantizar el derecho al asilo y el trato justo a todos los migrantes. Carlos Payán Belver, ganador de la medalla Belisario Domínguez 2018, advirtió del regreso del fascismo en el mundo y pidió al nuevo gobierno mexicano no convertirse en el gendarme fronterizo de Estados Unidos en contra de los migrantes. Estados Unidos inició el retiro de tropas de Siria como parte de lo que la Casa Blanca calificó como la transición hacia la nueva etapa en la campaña contra el grupo terrorista Estado Islámico, al cual declaró derrotado. El Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos decidió ignorar las presiones del presidente Donald Trump para dejar intacta la tasa de fondos federales y las aumentó en un cuarto de punto porcentual en su última reunión del 2018. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció que por iniciativa propia a partir de la primera quincena de enero, su sueldo mensual bajará de 106 mil pesos a 92 mil, lo que implica 14 mil pesos menos, un poco más de 12.5%. El director técnico portugués Pedro Caixinha advirtió que todo aquel jugador sin compromiso y sin aceptar la competencia interna por el bien del Cruz Azul no tendrá cabida en el plantel. El cantante británico Paul McCartney y la ganadora Aloska Emma Stone protagonizan el video Who Cares? contra el acoso escolar. Notimex. Comunicación global.